Buenas tardes con todos, vamos a comenzar con los temas de infectología, casos clínicos, preguntas de examen también, ¿no? Mi nombre es Yuri García Cortés, soy médico infectólogo en el Hospital 2 de Mayo, vamos a conversar con ustedes algunos casos y temas relacionados a infectología. Esta es una pregunta del año pasado de salud, ubicación más frecuente de tuberculosis en sistema gastrointestinal. Ahí está la respuesta, pero las alternativas son sigmoides, duodeno, el recto, la región iliosecal y el colon transverto. Se sabe que la ubicación más frecuente es en la región iliosecal. En la región iliosecal nosotros sabemos que existe la placa de Peyer, hay una gran cantidad de linfocitos y por ende están los macrófagos. Entonces para relacionarlo, porque el vacilo de Koch, mi colectivo tuberculoso, lo que busca son los macrófagos. Es una bacteria intracelular, ¿no? Entonces recordemos ahí en la región iliosecal está la placa de Peyer, están los linfocitos y también los macrófagos. Entonces la tuberculosis intestinal como síntomas, síntomas son inespecíficos, ¿no? Pero hay algunos de ellos nos van a orientar a pensar en el diagnóstico. Tenemos dolor abdominal intestinal, en la mayoría de casos, es difuso, localizado en epigastro, en fósil de acá derecha, porque en la fósil de acá derecha está la región iliosecal. Diarrea, también en la mayoría de casos, 70%, náuseas y vómitos, con menos frecuencia constipación. Baja de peso o síndrome constructivo también es un dato importante, ¿no? Para pensar en la posibilidad de tuberculosis intestinal. Signos, mal estado general, ese síntoma, ¿no? Dolor abdominal a la palpación, en la mayoría de casos. Puede haber resistencia abdominal que es difusa, ¿no? Un rebote, resistencia abdominal difuso. Asitis en menor porcentaje, esto es más frecuente en pacientes inmunocompetentes. En inmunosuprimidos, pacientes infectados por VIH, la citis no es frecuente, no es frecuente. Hepatomegalia, ya es menos porcentaje y masa abdominal palpable en un 16% de casos aproximadamente. Ahora, ¿por qué se produce, no? Con la explicación, con la patogénesis de esta enfermedad, la explicación es deglución del vacilo en el esputo de pacientes con tuberculosis pulmonar, que es la forma más frecuente, ¿no? Como se produce la tuberculosis digestiva. Puede ser por diseminación hematógena, a partir de un foco pulmonar, una tebisemiliar o de forma silente en la prima infección, ¿no? Recordemos que en la prima infección el vacilo de Koch se ubica en diferentes órganos, uno de ellos puede ser el tubo digestivo. Y en el tiempo, este foco que se encuentra en estado latente se reactiva cuando las defensas disminuyen, ¿no? Esa es otra forma, otra explicación a la patogénesis de la tuberculosis digestiva. Por extensión de órganos vecinos, ¿no? Por la afinidad del vacilo tuberculoso por el tejido lifoide y por ser una zona de estasis, o sea, el flujo lento, flujo lento intestinal, la enfermedad más frecuente en la región ilocecal y el hílio. Por eso estábamos explicando, en esta zona hay bastantes linfocitos en la región ilocecal, ¿no? Está la placa de Peyer, nosotros sabemos que los linfocitos están en contacto con los macrófagos. Y son los macrófagos las células que va a buscar el vacilo de Koch para desarrollar, ¿no? Es un intracelular. Esta forma de transmisión o de contagio de la tuberculosis digestiva es la menos frecuente, por ingestión de leche o productos crudos no pasteurizados, ¿no? En este caso estamos hablando de Mycobacterium bovis, que no es frecuente, pues, ¿no? Lo que presentan nuestros pacientes es Mycobacterium tuberculoso. En una serie de casos, ¿no? 342 casos, 151 de ellos, o sea 44%, la tuberculosis fue intestinal. 125 casos, que es un 37%, peritoneal. Y con compromiso entero peritoneal, más o menos un 20%, ¿ya? Entonces puede ser como forma intestinal, como forma peritoneal y aproximadamente un quinto o 20% de casos como forma entero peritoneal. Y la localización más frecuente ya se ha mencionado, ¿no? La zona iliosecal, ¿sí? En segundo lugar, yeyuno ilial, en colon también puede presentarse, zona no rectal ya menos frecuente y en otras partes del tubo digestivo también, pero el porcentaje es bastante menor, ¿no? La zona iliosecal es la que tiene, por la que tiene preelección Mycobacterium tuberculoso. Otra pregunta, ¿cuál es el tratamiento de toxoplasmosis? ¿No? De toxoplasmosis. La letra A, sulfadiazina más pirimetamina. La letra B, septriazona. La letra C, ciprofloxacina. Y la letra D, amicacina más septriazona. Recordemos que el tratamiento de lesión son tres fármacos, ¿no? Ahí han puesto dos solamente, pero el tratamiento de lesión son tres fármacos. Pirimetamina más sulfadiazina más ácido folínico, ¿ya? Ese es el tratamiento de lesión. Pirimetamina más sulfadiazina más ácido folínico. Si nosotros damos pirimetamina más sulfadiazina, con seguridad el paciente va a ser mielotoxicidad. Va a ser leucopenias, neutropenias, trombocitopenias, consangrado y se puede morir. Entonces el tratamiento de lesión es con tres fármacos. Pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. ¿Por qué tenemos que dar ácido folínico? Porque la pirimetamina y la sulfadiazina son sulfas, ¿no? Y especialmente la pirimetamina es mielotóxica. Afecta el ciclo de los folatos. Entonces para contrarrestar ese evento adverso, ¿no? Afectación del ciclo de los folatos es que se da el ácido folínico. Que es diferente al ácido fólico, por si acaso. Es ácido folínico. Entonces esos tres fármacos son los que tienen que dar. Pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. En nuestro medio conseguir pirimetamina es bastante difícil. Sulfadiazina más todavía, ¿no? Ácido folínico si hay, pero para dar un esquema contra toxoplasmosis en nuestro medio con el tratamiento de lesión es harto complicado. Entonces lo que hacemos es indicar cotrimoxazol con clindamicina o cotrimoxazol solo también. Es lo que se hace muchas veces. Pero tengan presente que ese no es el tratamiento de lesión, es la alternativa, ¿no? Ya hemos dicho de lesión es pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Entonces, en cuanto a toxoplasmosis, ¿no? Es más o menos en un tercio por ciento de los pacientes VIH positivo, en un tercio, perdón, es que es un 30 por ciento de pacientes. Si es que no reciben profilaxis, pueden hacer toxoplasmosis cerebral. Y el riesgo es mayor cuando el CD4 es menos de 100. Cuando el CD4 es menos de 100 hay mayor riesgo de toxoplasmosis cerebral. Igualmente, si tiene un IgG encima de 150, el riesgo es mayor. ¿Qué es lo que provoca toxoplasma en el sistema nervioso central de estos pacientes? No, los más afectados son los pacientes VIH positivos. Es una encefalitis necrotizante multifocal. Lo que vamos a ver son abscesos. Lesiones en anillos, captadoras de contraste, ¿no? ¿En qué zona se ubica? En la región parietal, en la zona frontal y los ganglios basales. Tiene predilección por esas áreas, ¿no? Ganglios basales, zona frontal, zona parietal. El líquido es un solo requío, por lo general es normal. O si hay alteraciones, son alteraciones mínimas. No nos va a ayudar para el diagnóstico. La lesión típica es un anillo captador de contraste. Esa es la lesión típica, ¿ya? Un anillo que capta contraste. Los pacientes que reciben tratamiento, ¿no? Hablamos de los pacientes cero positivos, infectados por VIH, con toxoplamosis cerebral. El cuadro clínico es de focalización, es el cuadro principal, focalización neurológica. Si nosotros damos tratamiento, dentro de las dos semanas, estos pacientes deberían mejorar. O sea, empezar a movilizar la parte del cuerpo que está afectada. Si haces focalización en el cuerpo derecho, empieza a movilizar el brazo, la pierna, comienza a mejorar. Si no ocurre esto, dentro de las dos semanas, lo más probable es que se trate de un linfoma. Un linfoma cerebral. Le digo lo más probable porque el diagnóstico de certeza es con biopsia, ¿no? Por eso dice acá, hay que hacer una biopsia. El linfoma cerebral primario, que está asociado a infección por virus de Stenbar en pacientes VIH positivos. Este es el linfoma cerebral primario, se asocia a infección por virus de Stenbar. Acá está el tratamiento de elección, ¿no? Sulfariacina, pirimetamina y ácido folínico. Ese es el tratamiento de elección. No habíamos mencionado que el ácido folínico es para contrarrestar el efecto mielotóxico de las sulfas, de estas sulfas. Si no damos el ácido folínico, el paciente va a hacer leucopenias, va a hacer neutropenias, trombocitopenias, puede presentar sangrado, infecciones graves y fallecer. Para contrarrestar es el ácido folínico. En segunda elección mencionaba esto, ¿no? La indamicina con pirimetamina, pero pirimetamina hemos dicho que es difícil conseguir en nuestro país. Entonces, como alternativas, bueno, daxona menos, ¿no? Podría ser acitromicina, o sea, macróleos también tienen efectos sobre toxoplasma, pero esto es más fácil de conseguir, ¿no? Trimetopil, sulfametofazol, telcotrimoxazol, la presentación forte, 160-800, 160-trimetopil, 800-fulfametofazol. Si es un paciente que pesa 50 kilos o más, podría ser dos tabletas cada ocho horas, dosis bien altas, dosis altas para una mejor penetración en el sistema nervioso. ¿Cuánto tiempo? En promedio seis semanas. Seis semanas. Ya dijimos, si dentro de las dos semanas no hay respuesta, pensar en la posibilidad de linfoma cerebral primario. Linfoma cerebral primario. Otro caso. Para la detección de los portadores asintomáticos, en caso de salmonellosis, los exámenes de mayor utilidad son. Primero hay que definir un portador asintomático. Un portador es un paciente que tuvo cuadro clínico de salmonellosis, se curó solo, o sea, no recibió antibiótico o recibió tratamiento incompleto, ¿sí? Y después de un año o más, tiene un coprocultivo positivo. Ese es un portador asintomático, ¿no? Y ya está, por supuesto, está sin síntomas, ¿no? ¿Sí? Entonces, el coprocultivo ha salido positivo, el está asintomático, tuvo cuadro clínico un año atrás o más, ¿no? Y entonces, para detectarlo, ¿qué examen necesito, no? La definición está, pues, coprocultivo, ¿no? De todas maneras, coprocultivo. Y lo que yo quiero buscar es la… o tratar de investigar si este salmonella se ubica en vías biliares, en la vesícula, ¿no? O sea, vía biliares en la vesícula. Porque ahí es donde salmonella va a buscar su reservorio. El reservorio de la salmonella es la vía biliar, la vesícula. ¿Sí? Nosotros sabemos que la vía biliar, la vesícula tiene comunicación con el intestino, entonces son eliminados en las heces. Y para ver la presencia de la salmonella en la bilis, existe el denominado enterotés. Por eso es que podemos hacer el diagnóstico con coprocultivo y con enterotés. El enterotés, o el test de la cuerda encapsulada, también se llama así, ¿no? Enterotés o de la cuerda encapsulada, es una cápsula de gelatina con un hilo. Uno de los extremos se fija en la mejilla del paciente y el otro está enrollado. Entonces, el paciente lo que va a hacer es tragarse esa cápsula de gelatina y como el hilo está enrollado, se va a desenrollar y va a llegar hasta el duodeno, ¿no? Se lo traga y llega hasta el duodeno. Y ahí debe permanecer dos a tres horas, hasta cuatro inclusive. De manera que la cápsula de gelatina se va a disolver con los jugos gástricos y ese extremo, el extremo que llegó al duodeno, como ya no va a haber la cápsula, se ha sido disuelto por los jugos digestivos, nosotros lo vamos a sacar después de tres horas, tres o cuatro horas, y ese extremo va a estar bañado por la bilis. Eso se cultiva y si tiene salmonella, va a crecer la salmonella. Ese es el fundamento, ¿no? ¿Listo? Disculpen, arriba está, ¿no? Quería mostrarles. Esta es la cápsula de gelatina con la tira o el hilo. En un extremo se fija la mejilla del paciente con una cinta, cinta es costo, puede ser un esparadrapo y el paciente traga esta cápsula que está enrollada, ¿no? con un hilo. Entonces, va a llegar, se desenrolla y va a llegar al duodeno. Como permanece tres o cuatro horas, la cápsula se se dice entrega, ¿no? Por acción de los jugos digestivos. Y va a entrar en el contracto el otro extremo de la pita o del hilo con la bilis. Al retirarlo, eso lo cultivamos y si es un paciente portador asintomático, resultará positivo, ¿no? para la salmonella. El cultivo va a ser positivo para la salmonella. Entonces, esas dos pruebas me permiten hacer el diagnóstico o detectar a los portadores asintomáticos de salmonella. El copro cultivo y el enterotest. O test de la cuerda encasulada también se llama. El examen auxiliar, que es gol estándar, para brucelosis, la letra A, rosa de bengala, la letra B, mielo cultivo, la letra C, evo cultivo, la letra D, copro cultivo. ¿Cuál es la respuesta ahí? Es el gol estándar, ¿no? Porque hay pruebas de screening, de tamizaje y hay pruebas de gol estándar. Entonces, el gol estándar tiene que ser cultivar el agente causal, ¿no? Entonces, tiene que ser un cultivo. ¿Compro cultivo podrá ser? Compro cultivo es para salmonella, ¿sí? Ahí no tiene nada que ver brucela, ¿no? Es una prueba que se utiliza para salmonella. Tampoco es el gol estándar de salmonella, ¿no? Pero es una prueba que me permite hacer el diagnóstico. Entonces, acá, el gol estándar para brucelosis es el mielo cultivo, ¿sí? El mielo, porque tiene mayor rendimiento comparado con el hemo, ¿sí? En salmonella es lo mismo, el mielo cultivo tiene más rendimiento que el hemo y no se afecta por antibióticos, ¿ya? Entonces, ese es el gol estándar. Tanto salmonella como brucela lo que se busca es aislar de la gente causal. Esos son los goles estándar. ¿Rose Bengala es una prueba útil para brucela? Sí es útil, pero como prueba de screen, de tamizaje. En brucelosis aguda, en menor medida su aguda y crónica menos todavía, no más hasta las formas agudas de tres meses de evolución, ¿ya? Como prueba de screening. Si yo quiero confirmar, bueno, no puedo pedir aglutinación en tubo, ¿sí? Que eso no es el gol estándar, es una prueba confirmatoria. El gol estándar, hemos dicho, es el mielo cultivo, ¿no? Tiene más rendimiento que el hemocultivo. Otra pregunta, varón de 48 años, procedente de Guarochirí, refiere que hace tres meses su enfermedad se inició con fiebre, fiebre continua, perdón, cefalea, artralgias, hace un mes dolor y aumento de volumen y flogosis en la rodilla izquierda. En el examen físico, temperatura 38 grados, artritis acoiliaca y gonartritis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Letra A, fiebre tifoidea, letra B, artritis séptica, perdón, ya lo marcamos, letra C, brucelosis, letra D, salmonelosis y letra E, mononucleosis. Bueno, ya lo marcamos, perdón. ¿No? ¿No? Claro, el diagnóstico ahí es brucelosis, ¿sí? ¿Brucelosis? ¿Por qué? Por el compromiso articular, eso es lo que nos ayuda bastante, nos orienta bastante, ¿no? Lo otro es este, el tiempo también, tres meses, tres meses para pensar en fiebre tifoidea, difícil, ¿no? Porque ya hubiera presentado complicaciones digestivas, ¿no? Sangrado, perforación tífica, ¿no? Tres meses es un cuadro, todavía está dentro de brucelosis aguda, ¿no? Bruselosis aguda es un tiempo de enfermedad de tres meses. Y lo otro es que tiene compromiso articular, eso en salmonellosis es más o menos frecuente, perdón, en brucelosis es más o menos frecuente, articulación soquiliaca, ¿no? O puede ser otras articulaciones periféricas, como la rodilla en este caso, ¿sí? Y la procedencia también es importante, ¿no? Bueno, Chirisierra de Lima, zona ganadera, a riesgo de consumo de, leche de ganado caprino, ¿sí? O bovino también, ¿no? También, Brusela, Brusela abortus puede causar brucelosis, Brusela abortus, Brusela melitensis, que es de ganado caprino, pueden causar brucelosis. Entonces, acá la respuesta es la C, brucelosis. Entonces, nosotros decíamos, brucelosis aguda, aquella que tiene un tiempo de enfermedad de tres meses, evolución de tres meses, en este tipo de brucelosis, las aglutinaciones son altas, o sea, hablamos de títulos mayores a uno sobre ciento sesenta, mayores, superiores, ¿no? Cuatrocientos, más. Y alcanza el pico en primer mes de la enfermedad. Por eso decíamos que las aglutinaciones son útiles en este tipo de brucelosis, ¿no? La de tres meses de evolución, o sea, brucelosis aguda. Los pacientes presentan fiebre, sudoración difusa, total, o parcelar. Parcelar quiere decir, pues, tórax solamente, rostro, cuello, variable, ¿no? Pero no es total, una parte del cuerpo, parcelar. En la mitad de los casos hay artralgias, un tercio de casos artritis, mialgias y dolor en el dorso, síntomas inespecíficos como malestar general, como cefalea, baja ponderal, anemia leve, leucopenia, compromiso hepático, estreñimiento, ¿no? Son inespecíficos, por eso está considerado una enfermedad gran simuladora. Gran simuladora. Nosotros lo planteamos en todo paciente con fiebre, ¿no? Cinco o siete días de fiebre y no tenemos el diagnóstico, con antecedente epidemiológico hay que plantear brucelosis. La brucelosis subaguda es aquella que tiene tiempo de enfermedad de tres meses a un año. Se le conoce también como fiebre ondulante o fiebre malta, que es el patrón clásico escrito por el doctor Bruce, una fiebre así, ondulante, ¿sí? En la era pre-antibiótica correspondía al 75% de los casos. Actualmente es menor, más o menos un 25% de los casos en zonas endémicas y son aquellos pacientes que recibieron un tratamiento incompleto, fracasaron al tratamiento, el diagnóstico no fue correcto y se le dio un tratamiento equivocado. Estos pacientes tienen compromiso hepático, o sea, vamos a ver elevación de transaminazas, ¿sí? Ictericia poco frecuente, a mí lo que se ve es elevación de las transaminazas sin ictericia, pero una elevación de las transaminazas moderada, dos a tres veces el límite superior normal. Hay artritis, ¿no? Y cuadro psiquiátrico es importante, síndrome depresivo, hay depresión, esto es importante, ¿no? Depresión y puede presentarse como una fiebre de origen desconocido. Por eso mencionábamos, ¿no? Tenemos un paciente con fiebre, nos le encontramos la causa y antecedente epidemiológico para pensar en Bruselas, hay que pedir los exámenes pertinentes. La brucelosis crónica es aquella que tiene un tiempo de enfermedad superior a los 12 meses. Aquí la dificultad es que los títulos de ceroaglutinación pueden estar bajos o inclusive ausentes. O sea, bajos o ausentes, entonces no me ayuda para el diagnóstico. Existen otras pruebas que sí, pueden ayudar para el diagnóstico. La prueba de Kuhns, ¿no? Que usa antiglobulina humana de conejo para detectar anticuerpos. Los denominados anticuerpos incompletos son aglutinantes. En brucelosis crónica hay anticuerpos que no aglutinan, que se llaman incompletos. Esos anticuerpos incompletos o no aglutinantes lo detectan la prueba de Kuhns. O puede usar cultivos, hemocultivo, mielocultivo. Tiene dos patrones, la brucelosis crónica, uno de curso cíclico y otro de curso localizado. La de curso cíclico se caracteriza por dolor en el dorso, artralgia, sudoración, miren otra vez cuadro psiquiátrico, depresión nuevamente. Depresión. Se asemeja a un síndrome de fatiga crónica y se presenta en mujeres, más frecuente, en mujeres mayores de 40 años. Hay otra forma que es localizada, brucelosis crónica, con compromiso de la columna vertebral, con espondilitis, uveitis y sin fiebre. Sin fiebre. Entonces hay un patrón que es cíclico y otro localizado con compromiso de la columna o del ojo, espondilitis o uveitis. Recuerden que las pruebas, las aglutinaciones pueden estar bajas o ausentes, entonces utilizamos el test de Kuhn o puede ser los cultivos. Y otra prueba que no está mencionada y también es la prueba de lisa para Bruselas. La prueba de lisa para Bruselas me permite detectar los anticuerpos que aglutinan y los anticuerpos que no aglutinan. En Bruselas lo que predomina son los anticuerpos que no aglutinan, los denominados anticuerpos incompletos. Y eso la prueba de lisa sí me lo puede detectar. Elisa para Bruselas. Para el diagnóstico, además del cuadro clínico que ya hemos explicado, el antecedente epidemiológico es importante. ¿Cuál es el antecedente epidemiológico? Ingesta ¿de qué? De leche que uno lo compra en el ambulante en el mercado. Leche en sus derivados puede ser queso también, queso fresco que uno lo compra en el mercado. Leche no pasteurizada. A uno lo pueden vender en el mercado como si fuera leche de ganado bovino, leche de vaca y no es así. Entonces, ese es el antecedente epidemiológico. Y antes de presionar esto, por el caso de las zonas que reportan más casos de bruxilosis son Lima y Callao. En todo el Perú se reporta, pero los que más reportan son Lima y Callao. Y si hablamos de tasas o proporciones, el Callao es el que se lleva en las palmas, no es el primero, más que Lima incluso. La prueba de screening o de tamiz es rosa de bengala. Rosa de bengala. El diagnóstico definitivo es con cultivos, eso es el gol estándar. Y el mielo cultivo es superior al emo. Mielo cultivo, el rendimiento es 92%, miren, 72% con 12% el mielo cultivo es el gol estándar. Sin embargo, estos pacientes con bruxilosis no van a ir de frente al hospital. Mira, tiene contacto primero con el centro de salud. Y en el centro de salud lo que tenemos para poder llegar al diagnóstico, aproximarnos al diagnóstico, es las aglutinaciones y el rosa de bengala. Cultivos no se hace ahí. Entonces, en la práctica, la mayoría de casos se van a diagnosticar con serología. O sea, rosa de bengala positivo y aglutinaciones en tubos, títulos mayores de 1 sobre 160. y con eso ya se empieza el tratamiento. Lo ideal sería hacerle cultivos a todos los pacientes. La práctica es difícil, porque el centro de salud no tiene para cultivos. Eso es de hospital. Entonces, yo tengo un paciente con rosa de bengala positivo, cuadro clínico compatible, antecedente microbiológico y aglutinaciones en tubo, que es lo que se usa no en placa, sino en tubo, aglutinaciones en tubo más de 1 sobre 160, puede empezar el tratamiento. Sospecha alta de que tiene brucelosis. artritis en brucelosis en relación a edad y forma clínica. Acá para apreciar que en la forma aguda, miren, la sacroiliitis es frecuente. ¿Se acuerdan del caso clínico? Caso clínico de 3 meses, de Huarochirí, ahí tenía sacroiliitis y era forma aguda, 3 meses. En cambio, las formas crónicas, ¿cuál es la forma frecuente? La espondilitis, ¿no? O sea, compromiso en la columna vertebral. Igual en subagudas, frecuente es la sacroiliitis, ¿no? Y en formas crónicas es de pacientes mayores de 40 años. 40 años. Artritis brucelar, lo más frecuente es en crónica, ¿no? Y compromiso periférico en las formas agudas. Formas agudas. Otra pregunta, en la profilaxis de la meningitis meningocócica, ¿cuál es el tratamiento de elección? Letra A, cloranfenicol, letra B, claritromicina, letra C, amoxicilina, letra D, doxiciclina y letra E, lefampicina. ¿Cuál era la respuesta ahí? Para profilaxis, ¿no? De meningitis meningocócica, meningitis por meningococo, la respuesta es la letra E, lefampicina. Esa es la profilaxis. Esta profilaxis se da a los contactos, ¿no? Aquellos que han estado en contacto cercano con un paciente, ¿no? En inglés la llaman face to face o cara a cara, ¿no? Contacto de 1.5 a 2 metros, Contacto bastante cercano. ¿Listo? Entonces, solamente damos a los contactos cercanos, ¿no? Por ejemplo, si hay un paciente, vamos a suponer que con meningitis meningococica por allá por la pared y yo estoy acá, ¿no? Profilaxis a mí, ¿no? ¿No es cierto? Porque está más de 2 metros, está lejos, a los contactos cercanos, ahí sí. Entonces, de elección, es rifampicina, ¿cierto? 600 miligramos cada 12 por 2 días, ¿no? Total 4 dosis. Entonces, hay una mnemotecnia para recordar, ¿no? Una mnemotecnia es 2 por 2 por 2, ¿no? ¿Se acuerdan? La rifampicina viene de 300 miligramos, ¿sí? Entonces, 2 rifampicina sería 600 miligramos por 2, quiere decir cada 12 horas. ¿Y por cuántos días? 2 días. Entonces, 2 por 2 por 2. 2 rifampicina sería 600 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día, ¿no? ¿Y cuántos días? 2 días, 2 por 2 por 2. Como alternativa, ciprofloxacina 500 miligramos dosis única o cestrazona 250 miligramos a un gramo intramuscular. ¿Ya? Pero el tratamiento de elección, rifampicina, la mnemotecnia es 2 por 2 por 2. Enfermedades o infecciones de transmisión sexual, diagnóstico. Varón de 25 años acude a consulta externa por presentar úlcera de 1.5 centímetros en el glande de borde indurado no dolorosa con escasa secreción en su superficie. Examen físico, adenopatías inguinales. ¿Qué estudio debe realizarse para precisar el diagnóstico? Letra A, serología para herpes, letra B, urocultivo, letra C, serología para lúes, letra D, cultivo para gérmenes comunes y letra E, serología para VIH. Claro, acá primero, como medicina, no menos la parte clínica, ¿qué síndrome es? Es un síndrome de ITS, ¿no? ¿Cómo se llama el síndrome? Es un síndrome de úlcera genital, ¿cierto? Es una úlcera genital. Entonces, cuando tenemos un paciente con úlcera genital, la causa más frecuente es, la causa más frecuente de úlcera genital a nivel mundial es herpes, por si acá, es herpes genital, ¿ya? Pero como en ósticos diferenciales, treponema palium, o sea sífilis, chancroide, homophilus ducrae, y ya más alejado granuloma inguinal, ¿sí? ¿Listo? Pero cuando la lesión es herpética, las úlceras son superficiales, ¿no? Y bastante dolorosas, agrupadas, ¿no? Porque empieza como vesícula, eso se rompe y forman las úlceras y son superficiales. Entonces, si son superficiales, acá dice indurado, eso no parece superficial, ¿no? Indurado o elevado, ¿sí? ¿Qué más dice? No dolorosa, bien raro que el herpes no duela, ¿no? ¿Qué acaso? Pero eso es raro, ¿no? Escasa secreción en su superficie, el chancroide se caracteriza por ser una úlcera genital, pero con una capa de pus, o sea, no es escasa la secreción, sino una capa de pus. Entonces, acá el diagnóstico más probable, además tiene la genopatía singinales, ¿no? Las genopatías pueden presentarse en sífilis, en chancroide, en herpes también, no es tan frecuente, ¿no? Entonces, acá el diagnóstico más probable es que sea sífilis, sífilis primaria, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pediríamos? Serología para luis, ¿cierto? Para luis, para sífilis. Prueba no treponémica, ¿sí? RPR, VDRL, ¿no? Pero recuerden que el FTA, que el FTA tiene más sensibilidad todavía que el RPR, o VDRL, en sífilis primaria también se puede pedir, ¿ya? Entonces, serología para luis, son pruebas serológicas. ¡Gracias!